Amorcito Chiquitito Amorcito Chiquitito De miradas tan extrañas Ya me anda porque juntemos tus cejas y mis pestañas No me digas que no puedes Que para esto sobran mañas Qué lindos ojos, qué linda boca Qué lindo pelo que a mí me toca Allá te espero, cerca del río Nota de escucho Que tengo frío Amorcito Chiquitito Saborcito de comino Ya me anda porque juntemos tu suerte con mi destino Para irlos a vivir Aunque sea bajo de un pino Amorcito Chiquitito De mirar tan desconfiado Ya me anda porque juntemos tu presente y mi pasado Que carguemos para pronto Amorcito Chiquitito Amorcito Chiquitito Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquito Y un beso De frío Un muñequito lindo De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de a mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un muñequito divino Que envuelto en la viso Parece decir Yo te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir Te quiero Y te quiero A la orilla de un palmar Estaba una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos Dos estrellas Al pasar le pregunté Que quien estaba Estaba con ella Y me respondió Y me respondió llorando Llorando Viva sola en el palmar Soy un muñequito Y solita Y solita voy No tengo padre No tengo padre Ni madre Ni un amigo Que me siento Que me venga Que me venga Consoló Paso la vida a la orilla de un palmo Y solita voy y vengo como las olas del mar Ay mamá Yo recuerdo aquellos días que muy seria me decías Que me habría de enamorar Ay mamá Pero yo no comprendía Que lo que tú me decías Me tendría que hacer llorar Ay mamá Que lo que ella hizo conmigo Irse allá con otro amigo No lo puedo soportar Ay mamá Aunque quiero ser muy macho Día tras día me emborracho Y termino por llorar Ay mamá Que lo que ella hizo conmigo Irse allá con otro amigo Irse allá con otro amigo No lo puedo soportar Ay mamá Ay mamá Que lo que ella hizo conmigo Que lo que ella hizo conmigo Que lo que ella hizo conmigo De los cielos que ha nacido ya Un rustico techo abrigo le da Por tiempo un posebre Por tiempo un cortar Debajo de paz Debajo de paz Dormidito está Quien vea las estrellas A sus pies brillar Música Vení pastor Cíos Venir a adorar A rey de los cielos Que ha nacido ya Vení pastor Cíos Venir a adorar A rey de los cielos Que ha nacido ya Música Un rustico techo Abrigo le da Por tiempo un posebre Por tiempo un portal Debajo de paz Dormidito está Quien vea las estrellas A sus pies brillar Música Quisiera ser el tren que va corriendo Que va corriendo de Texas hasta el sur Quisiera ser el tren que va pa'l norte Y así llegar a donde te encuentras tú Porque no sé Que rumbo habrás tomado Y a ver si en algún lado Te puedo yo encontrar Haces saber Que estoy desconsolada Y que mis tristes ojos Se mueren de llorar Música Quisiera ser el tren que nada asciende Porque no tiene de carne el corazón Quien fuera el tren Que corre por los montes Pero él no sabe De penas y dolor En cambio a mí Se me desgarra el alma Yo no sé si vuelvo Tus labios a besar Tu alumbre el sol Y el cielo se me nubla Quien sabe si mis ojos Se vuelvan a mirar Música Quien fuera el tren Que corre por los montes Pero él no sabe De penas y dolor En cambio a mí Se me desgarra el alma Yo no sé si vuelvo Tus labios a besar No alumbra el sol Y el cielo se me nubla Quien sabe si mis ojos Te vuelvan a mirar Música De un pecado me acusa Pero nadie comprende Que el amor verdadero olvida Nunca, nunca se vende No me importa que digas Que yo vivo mintiendo Aunque tú no lo creas vida Yo te sigo queriendo La calumnia es cobarde Ya mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia Lo demás es venganza Yo tan solo te pido Suplicando por verte Si un pecado Si un pecado he tenido Vida Ese ha sido quererte Música Música Yo tan solo te pido Suplicando por verte Si un pecado Si un pecado he tenido Vida Ese ha sido quererte Si un pecado he tenido Vida Ese ha sido quererte Música Música Ay que amargos son estos momentos Martirio infernal Martirio infernal Como duele Llevar en el pecho La daga mortal Música De un amor que se puede De mi vida Dejando una herida Música Que por más que he llorado En silencio Por más que lo intento No puedo curar Música Ciegamente le di mi cariño Y creí Ciegamente en su amor Hoy me pongo a llorar Como un niño Y maldigo este amargo dolor Esta herida La llevo en el alma Como maldición Música Va sangrando Sangrando muy dentro Sin miseración Música Su recuerdo Como puñalada Se clava y se clava Música Y aunque quiero olvidarla No puedo La llevo aquí Dentro de mi corazón Música Música Esta herida La llevo en el alma Como maldición Música Va sangrando Sangrando muy dentro Sin miseración Música Música Su recuerdo Como puñalada Se clava, se clava Música Y aunque quiera olvidarla No puedo La llevo aquí Dentro de mi corazón Música Música Ya me despido De mis amigos Porque mañana Me voy de aquí Música Música Triste me alejo Al ver Que dejo La tierra santa Donde yo nací Música Música Nuestro gobierno Nos ha llamado A defender A nuestro país Música Música Con miedo y tono Vamos al frente Para que todos Música 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 Ya me voy Yo de aquí Solo Dios sabe Si volveré Los recuerdos De aquí En el alma Yo los llevaré Música Música Virgen Morena De Guadalupe Voy a la guerra Voy a pelear Música Si me concedes Volver un día Música Hasta tu templo Yo iré a rezar Música Música Ya me voy Yo de aquí Solo Dios sabe Si volveré Los recuerdos De aquí En el alma Yo lo llevaré Música Señores Voy a contarles Algo que a mi Me ha pasado Música Por andar en la paseada Quedé Quedé todito Arruinado Quedé tirado En la calle De mi mujer Divorciado Música Me dice La vida mía Ya no puedo estar Contigo Música Y yo siempre te he respetado Porque tú eres Porque tú eres mi marido Pero eres desobligado Y vives tomando vino Música Vienes a los dos tres días Siempre llegas enojado Música Llegas pidiendo comida Pero si no la has comprado Y hace mucho que te dije Que el crédito lo cerraron Música Ya con esta me despido Yo ya no vuelvo a tomar Música Lo vine a pensar muy tarde No lo puedo remediar Si quieren tener mujer Necesitan trabajar Música Ahora que me encuentro lejos Música Es cuando más me haces falta Música Ahora es cuando he comprendido Que sin tu cariño Ya no tengo calma Música Mi corazón me ha mentido Música Música Y no he podido ser fuerte Música Música Porque por más que me aguanto Paso las horas del ando Desesperado por verte Porque por más que me aguanto Paso las horas del ando Desesperado por verte Música Busco consuelo en las noches Música Contemplando las estrellas Música Y hasta les he preguntado Si acaso te han visto Llorar por mi ausencia Música Mi corazón me ha mentido Música Música Y no he podido ser fuerte Música Porque por más que me aguanto Paso las horas del ando Desesperado por verte Música Porque por más que me aguanto Paso las horas del ando Desesperado por verte Música Aturdido y abrumado Por las dudas de los celos Se ve triste en la cantina Un amigo ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito Que a todos estremeció No te apures compañero No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borra la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esa fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esa fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Sírveme la copa rota Quiero ser reebre Esa fiebre Me